Fíjate que el otro día, bueno, no el otro día, en verano, tuvimos la experiencia, Nicolás y yo, de irnos a Acapulco, tuvimos la oportunidad, y entonces íbamos un grupo de 15, la condición era que todos tuviéramos la prueba del COVID para podernos juntar, ¿no? Entonces éramos una inmunidad de rebaño, digamos, y entonces eran muchachos y familias diferentes, o éramos tres, cuatro, cuatro mamás y tres papás y así, ¿no? Swinger, ¿no? No, 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 porque con sus hijos, tres papás, porque iba sin marido, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces estábamos un día en un yate, y a mero adelante ponían las canciones de moda, toda la chamacada, y yo dije, yo me quiero ir adelante, quiero ver como ver los delfines, y entonces ahí te voy, y entonces todos, pues vamos a cantar esta, y yo grité, la yipeta, todos los niños, me voltean una vez, y me dicen, Erika, me dicen mis amigas, ay, la yipeta, y entonces les digo, no, bueno, suelta la yipeta, y no había ni un mocoso de diez años, de cinco, de siete, que no se la supiera, y les dije, eso es lo que escuchan sus hijos, chamacas, o sea, pongan atención. Por la mano lo pusiste a dar, si tu madre no te mame el culo. Ay, no, esa, esa no fue. ¿Por qué, Donata, porque un tal video? Pues ya sabes que es un pinche teaser, son los momentos dorados, los momentos épicos, si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado, y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche, y al del Escorpión Dorado, que le pongas like, y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el Estuche!